A de eso, aunque perpia sola, balada para un loco, que por causa de fuerza mayor no se pudo presentar la cantante uruguayana Silvia Baleani, pero tenemos una gran cantante que es Ruth Eisen, cantante argentina de gran expresividad que ya ha colaborado en el primer festival en 1995 y en tantas partes de Europa y también de Argentina. Cierto, y entonces será una cosa maravillosa y no veo dolor de sentirlo, también porque la canción Balada para un loco, escrita de Astro Piazzolo, con Horacio Ferrer en el 69, es realmente un tango estupendo, es pura poesía y música eccezionale. El texto habla de un raro encuentro tra soñado y poetico. La calesitas de Buenos Aires tiene ese, qué sé yo, viste, le stradine de Buenos Aires sanno quel non so qué, mai visto. Esco lungo Arenales, de tutto come sempre, nella strada, en me, cuando de golpe compare lui, bizzarro miscuglio de penultimo straccione, de clandestino, in partenza per Venere. E questo incontro, questo passo, dice, che remiasi, piantau, 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 devi volermi bene così, passo, passo, passo. Attaccarti a questa tenerezza di passo che c'è in me, mettiti questa parrucca di allodole e vola, vola con me, adesso vieni, vola, vieni. Pronti a volare tutti quanti, con Anna Maria Garibaldi al pianoforte. E la meravigliosa cantante Ruth Eisen, balata Paroloco. Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por aquí, Arenales, lo de siempre en la casa y en mí, cuando de repente, detrás de ese árbol, aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas de frutero le tiran las alas. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronauta y niños con un vals, me baila alrededor, baila vení y volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo vivo a Buenos Aires, venido de un corrió, a mi amor, te viste la noche, venido la sentí, el loco de ti, que tengo para ti. Loco, 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 cuando a noche le caes en tu portería soledad, Por la ribera de tu sabna vendré, con un poema y un trombón a desvelar del corazón. Loco, 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 cuando a noche le caes en tu portería soledad, Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, ya vas a ver, y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión supersport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos da un bailecito baldador, Nos sale a saludar la gente linda, y el loco, loco mío, qué sé yo, Provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. ángel de la mujer que hay en mí, ponete una peluca de alondra y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédame aquí, pianta, pianta, pianta vos, abrite las manos que vamos a intentar, la mágica, la luna total, el revivir, vení, volá, vení, nará, nará, nará. Viva, 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 loco él y loca yo, locos, locos, locos. locos, 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 locos. Gracias.